qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este ferrari 488 spider 70 aniversario el cual va a salir va a salir a subasta y bueno uno de los ferrari moderno más exclusivo va a buscar dueño en la próxima subasta de mecum y bueno alguien puede decir que no te no le tocó la lotería pero vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno si alguien ha sido uno de los poquitos agraciados por los sorteos de lotería navideños bueno esta noticia es interesante especialmente para los fanáticos ferrari y si no probablemente también es que uno de los ferrari más espectaculares exclusivos de cuánto se han producido los últimos tiempos busca dueños y aunque se habla de un automóvil realmente valioso ya sabe lo que ya saben lo que se dice soñar sigue siendo gratis sea bueno se habla aquí del ferrari 488 spider 70 aniversario uno de los modelos que maranelo crearon para conmemorar el 70 cumpleaños de la marca automotriz y que por tanto es absolutamente único y presume de una decoración especial inspirada en un icono como el ferrari 250 testarroza spider scagletti del año 1957 bueno en ese año ferrari en el 57 cumplía 10 años desde que empezó como una marca automotriz y que le permite combinar de manera magistral los colores argento nurburgrin y un rojo roso corsa de modo que parece incorporar una amplia gama boca roja sobre su aerodinámico frontal gris y bueno por supuesto las llantas de 20 pulgadas así como los faldones y el difusor de aire posterior realizados íntegramente en fibra de carbono también son detalles únicos en esta unidad y unos logotipos ferrari escudería realizados con aerógrafo en sus parachoques delanteros se encargan de recordar de recordar a todos que se está ante un guano de la marca automotriz italiana de la misma línea el interior presenta una tapicería especial que combina dos tipos de cueros en torno en tonos en negro y rojo además alguna de algunas inserciones de fibra carbono únicas y un cuadro de mandos especial con el cuenta vueltas en fondo blanco sobre el mismo se puede apreciar uno de uno de los detalles más tentadores de este súper deportivo sus kilómetros recorridos son exactamente 1723 es decir es completamente nuevo por si a estas alturas bueno el protagonista este artículo no ha conseguido poner ponerle a algunos los dientes largos hay que dejen que yo les recuerde que en cuenta con una mecánica de última hornada el primer motor tipo v8 biturbo de 3,9 litros de ferrari ocupa su lugar en posición central trasera justo detrás de los dos únicos asientos y se encarga de entregar una potencia de 700 670 caballos y 760 nm que gracias a la que gracias a la transmisión automática de doble embriague f1 track llegan a las ruedas traseras de la manera más eficaz y precisa sólo así se explica que este descapotable con techo rígido teccionamiento automático capaz de abrirse descubrirse cubrirse en apenas 14 segundos sea capaz de pasar de 0 a 100 en 3 segundos de alcanzar los 325 kilómetros por hora velocidad punta bueno este ferrari 488 spider 70 aniversario que fue fabricado en 2018 tendría tendría nuevo dueño este próximo fin de semana previsto pago estimado entre 400 y 405 50 mil dólares algo así como algo así como 430 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao